me voy a estar pendiente con el mejor es la ultima el mismo se lo hizo? donde vamos a caer de? donde mismo? si, dale viste que no jugué bien si jugaste bien, pero si no me hubiesen matado caramba vamos du yo jugué bien toda la partida maricón si no me hubiesen matado, ganaba puede ser que si si, porque tu lo distraías ahora le hubiéramos quedado bien usted tenia las coquetas buenas si, la cogí a los ultimos si, la cogí a los ultimos me mató me mató me mató brobre, me mató tiene una escopeta violeta bro no, el se bajó que tu tienes? ok me mató ahí, ese es uno matalo ¿la ha comprado o no? no, ese fue en la cámara que esta chequeando mira la tarjeta ahí oh, ya, 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 ya mira la tarjeta ahí ese es un que es el peso eh, ese tiene waterbending te va a dar y te va a dar durísimo dale, párate, párate, párate me madrilla se los pegue a la cabeza si, pero no lo hiciste nada que? el le dio pero tenia todo el escudo Tú con esa cosa que tienes agua, tú ves, te tiras al agua y te llena la vida si no tiene. ¿Oíste Andy? Me lo pegué todo en la cabeza, mami, no se murió el cabrón. Falte de eso. Esta botella de agua, ¿quién la dejó aquí? Nuevecita, mira, sin abrir. A mí me cogió sin pistola, me saltó a picotillas, no fuimos pico a pico, pero me díganos. Yo con el pico no tengo buena puntería. Ah, yo voy a coger la de nadal, cogerla de nadal es fácil, se tira nadal y ya, mira una caqui verde. Y la que yo tenía en el juego era gris. Ay, chupa, chupa, chupa. Vamos a tirarnos para el agua, para nadal, mira, vamos para mi cueva, ¿te acuerdas de mi cueva o no? No, chupa, chupa. Espírate. ¿No te acuerdas de la cueva, mami, yo te la enseñé la otra vez? Sí, pero yo sabía que no estoy corta de memoria. Y cuando subamos, vamos a esta casa cuando subamos, a esa mansión que está ahí. alterة manos, a esaRA es una clave más grande, mira bien, lo subimos al demographics, gracias, pero Ernesto y różne. Op. Affiliate buenas hermanas. Tocivemos. Lo chupo. Te encuentras así. Bueno, ¿cuándo streamamos? Ya vengo Nico, ¿puedes poner este control para chargarlo ahí para mí? Ah, tienes que nadar Andy, tienes que nadar, se me había olvidado eso ¿Por qué? Bueno, la misión, ¿no la pusiste la misión de nadar? Ah, no, ¿tú cogiste de cuál misión te pusiste? ¿La puedes cambiar todavía o no? ¿Dónde parda? Un objeto en refugio rebelde No, ¿no la puedes cambiar? ¿No la puedes cambiar? No, no Claro Te lo dije que era nadar, hermano, era más fácil Ya que termine la misión, mira Ahí me dieron 5.000 de equipe Coño, la caja verde, bro No, 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 la voy a pisar toda Bebe, bebe, bebe Si hay más por ahí, no te preocupes No, yo tiro un montón de cosas ahí Bebe, bebe, cógelos todos Si acá hay más, cógelos todos Porque acá hay más, te estoy diciendo Mira, ahí es el más mini, bebetelo Ya estoy en medio, mira, 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 mira La rápida que hay no le gusta Si, no, mierda, es la buena, maricón, toma, mira Ahora sí vamos a hacer un cambio justo Dame ese y dame la acá Ahora, mira, hay otro problema Tú no tienes, esta la voy a botar, toma Yo también voy a botar esta Toma Dame las balas de laca Y esta, ¿por qué no la quisiste esa? No, yo tengo una rapidita que tengo ahí Ah, bueno Ahí está la rapidita Ah, me gusta Jompe, jompe Hay gente, cuando salgamos hay gente, maricón Bueno, una escopeta, estoy bien Vájale, mira todo el oro que hay aquí Hay otra acá, hay gris Mira, yo voy a cogerle una y tú coge una, dale ¿No la vas a coger? ¿El qué? El oro Yo cogí uno Y tú abres otro Tengo cuatro mil Ah, pero yo tengo tres mil No importa No importa, mira, el waterbender aquí Mira, otra escopeta, cógela Mira, aquí hay bala, mira Mira, mira Toma, mira Son pesos vales para ti Ya estoy lleno Ya, nos vamos Ya, nos vamos Ya, nos vamos Ya, aquí hubo gente Ya, mira Mira, son unas escopetas azules Ah, no, unas capilitas No, unas capilitas que yo tengo Ajá, pero la tuya es mejor La única que es mejor que la tuya es que sea oro ¿No oíste? Mira, la roja no tiene porca Vamos a dejar oro Me deja el tesoro otra vez Mira, aquí hay un AK verde, papi Ya, ahora vamos Pa' la mansión A buscar mi sniper Vale, vamos pa' la mansión A buscar el sniper Antes que se muera Si, antes que se muera Yo tengo que llegar allí Porque si se muere ¿Qué es esto? No sé, yo me tiré Yo voy a buscar mi sniper, bro No, acá suelto, acá rica Cogela, cógela Yo con una laca verde me resuelvo ya Ya, ya yo Tú sabes, ya yo estoy hecho Pa' mí ya yo estoy hecho Lo único que me falta Lo que estoy buscando Ay, Andy, llégale, llégale Ahí viene, viene Ay, me ha matado a uno Ah, son unas mierdas Estoy asustado Estoy asustado, bro Son unas plastas Ya está, cambié mi copeta No me diga que me botaron a la tipa ¿Dónde está? No me diga que la mataron Porque son unos cabrones No, toma Gracias, mami Bállame, Andy Yo tengo muchas balas de AK Yo tengo 2.90 Vámonos, que viene la tormenta Ponemos balas en otro lado Vámonos, por el mismo estoy en la frente Mira, es que hay balas de las rapiditas Si quieres balas de las rapiditas Aunque no compre, toma No compre, yo tengo ahí, toma Ya está, vámonos Yo boté la pistola Si te hace falta, todavía tengo Todavía me quedan 37 Pero por ahora Vamos para el balde Aquí hay balas Oh, perdón Es que tengo 300 ahora De esas Dame una, dame 100 Te doy ahora Vérmete por el balde Vérmete por el balde Vérmete por el balde Si hay gente aquí me mata Ay, encontré la laca azul Con mira de la que me gusta Está el sexto, no camines mucho Está el sexto brother No si, ahí estoy 8 Ahí estoy 8 marico Vamos, conseguiste bala o no? Vamos Mira para allá, yo tenía 300 y pico, te di la mitad Y ya tengo 226 otra vez ¿Estás bien con bala ahora? Claro, estoy querido De escopeta es la única que no te puedo dar, que tengo más que 48 Yo tengo 28 Ah bueno, está muy bien, mira aquí hay los splashes Me lo voy a llevar Vamonos No va a salir nada Mira si está la chica de aquí, se puede contratar, contrátala es una ayuda brother No está No está No la llevaron No te asustes Armin, no te asustes Eso es el bunker que se está abriendo Ahí puede haber gente, oíste Mira es más, es más el placer, me meto los con los otros Vamos Ahí están, aquí Ya tú cogiste todos los cofres que están acá No te loco, ya nadie quiere el capricito A lo loco, vamos vaya suiche que se joda Mira ahí está la capricita tuya otra vez, más splashes, una escopeta violeta porque la va a coger Coge bala, coge todo con peor ahí, mira No quiero, yo los cojo Mira, ay dios mío, la escopeta attack me la llevo brother Dejo esa ahí Jejejeje Mira, aquí hay otra, cógela Estamos hechos maricón, de verdad que sí Una mira, una, una mira para acá Sí, yo le voy a poner a la, a la, a la de estos más balas Eso es todo Vamos a cargarla Y más balas le voy a poner a la escopeta Ya estamos, ya no quiero hacerle más nada, vamos a recargar todo Ahora recarga la pistola, porque cuando tú le pones más, más, más balas, más etc. Hay que recargarla, ¿viste? Ya, le damos bien Ahora sí Ahora sí Dale, que no nos vamos a quedar aquí mucho tiempo, porque nos van a dejar de día Mira, la, 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 la mejor mira es esta, mira La primera O la segunda Mira, a ver, esta que yo le tengo, que es una cintura que tiene puntita Esa, ajá, la primera es esa, ¿verdad? Mira Sí Mira, esa misma, mira, esa es la mejor palaca, palaca esta es la mejor, mírala La misma que yo le tengo Vale, ya está, esa es la mejor, vámonos Sí Perdón Sí Qué hostia, brother Por aquí hay que subir mano Y me quedé sin Está bien, estamos bien, entonces me quito con puntos a tu te quito más verdad? tu tienes splash usa uno donde tu estas? uno nada mas, ya esta vamonos hay que estar pegado al circulo, tu sabes para que no nos pase eso de nuevo, mirando para todas las casas por si acaso no, en el cajón, ni para el carajo escucha, escucha hay gente allí con medallones, hay gente allá abajo, oíte? y queda demasiado gente aquí, bájate, bájate, que están acá abajo no, están acá abajo, no sé de donde pero están por aquí es mi personal favorite, so play number 1, eso es solo un dato, ya estamos trabajando muy bien nosotros ahora mismo tenemos ventaja de estar al alto, oíte? no sé de dónde hacer esa información, es que va a ir a la precipice, simplemente que también estoy tomando cuenta de lo que no me gusta que el carajo es tan cerca, pero no veo yo creo que vi unos pies allí ¿dónde? marca, marca esta es la tipa, la tipa de ese que está ahí ok bueno, la que se llaman, ven están aquí, brother, ¿dónde están? no, ellos vienen por acá atrás ellos vienen por acá atrás, mejor no, 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 no sé donde están malos, me tengo nervioso ¿ahí vienen? ¿dónde? 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 ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde? yo vi los pasos Andy, no, no, no me hagas esto, dime dónde estaban aquí abajo, aquí abajo, yo caminé hasta ahí ¿dónde está el medallón ahí? ah, pero lo soltaron ahí, creo que están cerca nos están velando, maricón ¿dónde está el medallón? ¿ahí arriba? venían por aquí los pasos, por aquí, esta aquí era mi hielo el medallón está adentro del bunker es una trampa no, ellos lo dejaron ahí, ellos tienen que estar ahí adentro no pueden estar ahí adentro, ah, están ahí adentro están ahí adentro no, maricón, no están acá adentro yo me los llevo, dale, vamos a los locos, al Garetovsky, papi ¿te tiraste de abajo? no, todavía, vente, vamos para el otro lado ¿no están dentro del cajo? no, ven, ven, por aquí quedan cuatro personas y tú y yo, somos seis yo no sé ni qué hace ese medallón, yo sé que yo lo cogí ay no, Andrés, qué mal nos va estamos muy mal, Andrés ven, tírate por ahí, que hay un cable, dale uff, nos salvó ese cable, brother, nos salvó la vida tirate un splash encima de ti, y de mí, ven dale, dale, tírate se llenó, ¿verdad o no? yo sí no, todavía falta un ching, están peleando allá abajo el último grupo, míralos míralos ahí dispara, dispara están en el techo, en el techo ay Dios espérate, espérate, tiene miragüena tú tumbé a uno del techo, muerto, se murió, se murió 250 y algo, le quitó le quitó 300, ah porque yo tengo el medallón lo mató, está muerto, muerto, brother aquí abajo mataron gente ay, ¿dónde están? ya los vi no, yo, no uy, papi, yo, y no grabamos el juego, porque tú no quisiste grabarlo, brother Andy ese juego va online, maricón, ese juego va para YouTube me quedé brincando vamos para la sala ese juego lo voy a subir para YouTube, hemos hablado mucha mierda, pero va para YouTube